La parte positiva que pudimos intentar, desarrollar, jugar y hacer jugar a todos los integrantes de los 18, menos ever, de los que trajimos para este partido, que por varios momentos, creo que siendo el tercer amistoso después de la salida de lo que hicimos, el recondicionamiento físico, hoy ya estuvimos mucho más sueltos, parecido a lo que seguramente podamos mostrar desde el inicio del torneo, que realmente es lo que vale. Sí, físicamente sí, estamos óptimos, estamos en excelentes condiciones. Los futbolísticos esperamos que comencemos así con un porcentaje alto y seguramente con el correr de los primeros partidos vamos a ir acomodándonos, como nos va a pasar a todos los equipos. Pero estamos plenos, estamos tranquilos, estamos completos, menos ahora con esta deserción de Saúl. Pero creo que una desgracia amerita o da posibilidad de un lugar para que otro ocupe y aproveche esa oportunidad y es lo que vamos a buscar hacer. Estoy muy contento de estar con ellos, jugar, practicar y todo eso. Estoy muy contento de practicar con el equipo grande. Estoy aprovechando y ojalá que estén comenzando el titular.